¡Chicos! ¿2020? ¡Toma el por culo! ¡Bienvenidos de vuelta! Tenemos otro vídeo espectacular que os estará encantando hoy. Seguimos con las conversaciones secretas con personajes jefes de Fortnite. Estaremos descubriendo nuevos diálogos misteriosos que tan solo se pueden ver, con skins específicas hablando con los jefes. Y ¡guau amigos! Os prometo que este vídeo estará siendo súper épico y os encantará. Perdonen, mensaje del sponsor oficial del canal. Amigos, antes de empezar con el vídeo, me encantaría mencionar a G2A, sponsor oficial del canal. Y es que chicos, me encanta esta página web porque encontramos los mejores descuentos en videojuegos. Si te apetece comprarte algún videojuego para estas navidades, aquí encontrarás literalmente los mejores descuentos. Tanto en videojuegos, como en tarjetas de prepago, como en puntos, pavos... Todo absolutamente podrás encontrarlo en G2A. Compra ahora más seguro y barato en G2A. Link en la primera línea de la descripción. Y por supuestísimo, amigos, antes de empezar con nuestra misión de hoy, no olviden participar en el sorteo de esta semana. Que la skin de Grefg está a punto de salir. ¿Quieres conseguir mi skin de Black Panther? Por si no la tienes o quieres otra cualquiera, tan solo debes estar suscrito a este canal con la campanita activada, Así no te perderás ningún video. Deja tu poderosísimo like en este video que apoya muchísimo a que se posicione correctamente. Y no te olvides de lo más importante. ¡Código Mister de Neox! Bueno, es más importante que comentes tu ID en los comentarios. Ahora sí, empezamos. Ok, amigos, nuestra primera misión es hacernos pasar por arbusto. Y estamos totalmente seguros de que este es nuestro jefe de hoy. Es el jefe indicado para enseñarnos la conversación secreta que nadie ha descubierto. Normalmente, con esta chica podemos desbloquear la conversación normal de... Podríamos aprender mucho más de los árboles, ¿no crees? O algo parecido. Pues, hemos visto cuál es la conversación oculta de este jefe. Así que, nos hemos vestido directamente con el único árbol que tenemos en nuestro inventario. Y vamos a probar suerte. Pero, necesito matar a alguien primero. ¡Ey, pal lobby! Así que, ahora sí, vamos a hacerlo. Vamos a ver cuál es el diálogo secreto de nuestro primer jefe en el video. Así que, 3, 2, 1... Vale, creo que este árbol no es el indicado. Vamos a ver. ¿Cómo puede ser que no funcione con este árbol si con el otro árbol sí funciona, eh? ¿Qué pasa si estamos en Navidades y soy un árbol de Navidad, tío? ¡Háblame! ¡Dime tus secretos, bro! ¡Te mato, eh! ¡Te mato! ¡Hala! ¡Por listo! La conversación oculta con este árbol nos mostrará el mensaje de... Tengo demasiadas preguntas. Y es el mensaje oculto de este personaje. Si tienen la skin del árbol que están viendo en pantalla, vayan a probarlo y comenten en este video si les ha funcionado. Yo creo que sí, porque el Titoneox nunca falla. Bien, este ha sido el primero de los secretos del video. Realmente, no nos ha contado mucho para la historia del juego, pero ha sido descubierto. Vamos, a por el siguiente. ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Primero le he quitado 135 con la escopeta? ¿Estaba 3 balas de su fusil? ¿He gastado medio cargador después? ¿Y le di una bala solo? No se puede ser más malo, tío. Ay, bueno, vamos con el siguiente secreto. Ok, el siguiente diálogo secreto. Tiene algo que nos encantará a todos. Amigos, ¿recuerdan cuando regresamos al capítulo 2 de la temporada 2? Donde Midas era el protagonista de toda la historia casi. Y ahí tuvimos a Miausculos, que fue enviado a Rincón Rencoroso para proteger la bóveda. Así que, seguramente, Miausculos tiene algo secreto para Midas. O no. Primero, tengo que limpiar esta zona. Así que, ya sabéis cómo funciona con el Titoneox. ¡Eh, tú, ven aquí! ¡Oh, yeah! ¡Qué rico! Miausculos, en primer lugar, tenía su zona en el yate de Fortnite. Pero la llegada de Deadpool le fastidió porque Deadpool llegó al yate y allí se quedó. Así que, Miausculos fue desterrado de esa zona para enviarlo lejos a las montañas de Fortnite. Así que, ahora, tenemos al hijo de Miausculos aquí delante. Seguro tiene algo interesante que decirme. Me imagino algo como... ¡No, mataste a mi padre! Y así es. Realmente, Midas fue el culpable de que su padre no esté aquí. Así que, descubramos ahora ese secreto. ¡Oh! 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 ¡What! ¿Miaus? ¿Miaus? No me lo puedo creer, hermanos. Es lo que suele decir siempre, ¿no? Siempre dicen miau, ¿no? Kid suele decir miau siempre, ¿no? ¡Qué pena, tío! Que no hay nada interesante, de verdad. ¿No me lo estás diciendo en serio? ¿Qué? ¿Tampoco tienes nada que decirme? ¿Es secreto? Tu compañero tampoco quiso revelarme nada. Y ahora, ya no está vivo. Vale. El siguiente de nuestros diálogos secretos se encuentra en un lugar famoso de esta isla. Además, sabemos que este sí, tiene que funcionar seguro. Y nosotros ahora llevamos la skin del palito de pescado. ¡Oh, sí! Así que ahora buscaremos al otro palito de pescado justo aquí en este lugar, en Castillo Coral de Fortnite. Justo en esta ubicación encontraremos un nuevo jefe caminando libremente por este lugar. Un jefe NPC, que su nombre es Palito de Pescado. Como saben, además, existen muchas variantes de la skin de este palito de pescado. Y hemos descubierto que, con una de las variantes secretas, sí que hay un diálogo secreto, amigos. Pero desgraciadamente, la skin no la tengo. Así que vamos a probar con otra variante de la misma skin. Seguro que funciona. Y si no funciona, me rayo bastante, la verdad. Llevamos la variante de pirata. Una de mis favoritas, además. Primero, dejarme ver si hay enemigos por la zona. A ver por aquí. Ni por aquí tampoco. Parece que no hay nadie. ¡Miradlo! Ahí está nuestro jefe. Lo hemos encontrado. Tú y yo solitos, amigo. Sí, Palito. Tú y yo solitos. Ahora. No, no, no. No me refiero a eso, bro. Me refiero a que puedes contarme todos tus secretos, hermano. Somos hermanos, ¿no me ves? Ojos preciosos como los tuyos. Soy tú. ¿No te extraña ver a alguien como tú delante tuya? ¿Qué tienes que decirme, ah? ¿Se queda mirando con una cara de confusión ectícola? Vale, creo que este personaje... No entiendo nada. ¿Qué significa eso, tío? Pero si su conversación secreta es esta. Stairs Happily. Con la skin de la variante helada del palito de pescado. ¿Acaso será que tan solo funciona con esa variante? No me lo puedo creer, amigos. Todos nos han engañado. Por favor, necesito que alguien de la Neox Army que tenga esa skin vaya a averiguar si el tito Neox tiene razón. Y realmente la conversación oculta la encontraremos con ese personaje. Así que vayan a hacerlo y me lo comentan debajo en los comentarios. Os estaré esperando a todos porque tengo ganas de saberlo. Creo que nuestra misión en el día de hoy ya ha terminado. Por ahora, porque si llegamos a 10.000 likes en este video y si te suscribes ahora al canal, subiremos otra parte con más conversaciones secretas con otros jefes que nadie ha descubierto todavía. Así que familia, nos vemos pronto. Un besito a todos y... ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.